¡Que no haya hormigas! ¡Ahí jueguen! ¡Ahí echen marondas mientras! ¿Pero será? ¡Ay! ¿Mira? La vereda bien chiquita y grande. ¡Ah! ¡Miren! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Pero y no malo! ¡Ojalá! ¡Un descuidelo! ¡Ah! 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 ¡Ya se quedó para allá adentro! ¡Sí! Sí, mira Pues va bien recién Y también, Mari En ese cacho de ahí Mira Pues ya se brincó para acá El viejo monto, mira 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 Se atoró bien el borde Mira Ay, ese está el reloj de viejo Mira, no se quiere brincar Pues que se brinque Y mirad lo que no es el agua Ese no va a salir aquí Va a ir hasta por allá ¿Sabe Dios hasta dónde? Mira Mira Andará Marihuana Mira Yo digo Andará hasta Marihuana Yo que me iba a meter Mira nomás Mira Ay Dios mío Ahí nomás hay un palo Y lo va a jalar Vean Mira Ahora Ya va a bajar a donde Va a estar Marihuana Mira Mira Se lo llevó Ay, no está en costura El árbol El árbol ese Míralo, hasta donde va, ya va hasta allá, mira.